...noches agarraron a otro capo del narco en México, Omar Trevillo Morales, alias Z42, líder del brutal cartel de los Zetas, fue capturado en la ciudad de Monterrey y estará en la misma cárcel que el jefe de los caballeros templarios, la tuta, detenido el viernes pasado. Ambos criminales eran enemigos y tienen en común que cayeron sin necesidad de un solo disparo. Junto con el Chapo Guzmán, el gobierno de México ya tiene en la cárcel a tres de los más peligrosos líderes del narco. Francisco Cobos nos amplía desde Monterrey de esta última captura. La tranquilidad del exclusivo barrio de San Pedro Garza García fue interrumpida por un operativo de la Marina Mexicana que logró el arresto de Omar Trevillo Morales, alias Z42, líder del cartel de los Zetas. Testigos dijeron que unos 100 militares ingresaron cerca de las 4 de la madrugada a la residencia en donde el capo se escondía, acompañado de su familia. Sin disparar ni un solo tiro, con mucha precisión, con un trabajo de inteligencia muy puntual y con la participación de todas las autoridades pertenecientes al grupo de coordinación. Yo nunca vi niños, comenté alguna vez con vecinos, nunca veo movimiento de familia, nunca veo niños salir a la escuela, nunca veo nada, ni al pelado ese que lo acabo de ver ahorita. Los Zetas nacieron como brazo operativo del cartel del Golfo, del cual después se separaron. Ampliaron su dominio a todo México y parte de Centroamérica y se hicieron famosos desde su aparición por lo sanguinario de sus acciones. El trabajo es para la gente y es para proteger a la gente y es para dar y combatir a la criminalidad. La residencia tiene acabados de lujo y en el interior había adornos y globos que hacen suponer que hubo una fiesta. En las habitaciones quedó ropa de hombre, mujer y niños en completo desorden y en la cocina aún había restos de comida en la mesa. La residencia quedó abandonada y las puertas abiertas sin ser aseguradas por las autoridades. En San Pedro Garza García, México, Francisco Cobos, Univisión.